¡Hola! ¿Cómo están? Estamos aquí en el resultado del sorteo del DLC número 2, Ascendance. Y bueno, para empezar, esta es una partita de Duelo por Equipos, que estoy jugando con Aui. En el mapa de... bueno, no me sé muy bien el mapa que estoy grabando, y bueno, hay suministros, pero no sé si es nada bueno o algo así. Antes de comentarles, bueno, antes de revelar el sorteo, quiero comentar que ayer estaba jugando una partida, A la tardecita, Guerra de Khan, Spimpam, y me tocó la Insignity, no me lo podían ni creer, bueno, tendrán un video mañana o pasado de... No la reacción porque no la llego a grabar, pero van a tener un videito. Así que bueno. Además de eso, voy a subir también dentro de poco un video de Mortal Kombat X, o con Mortal Kombat X, y bueno, vamos a empezar. Con lo que quieran saber, música épica, o he rodeado un trrr, como en los platillos, y a ver el... Acá lo tengo anotado, el... Ahí me tiraron un flashback también. Bueno, el ganador del sorteo... Bueno, Advanced Warfare DLC, Aston Dance número 2, sería el DLC, va a ser... Acá está Ivo Alejo, así que... Felicitaciones para Ivo Alejo, te contactaré por mensaje directo de Google Plus, o YouTube, no sé cómo... No sé cómo bien, cómo se llama, y así que... Eso, felicitaciones, y... Después vamos a ver si jugamos una partida, si jugamos de Play 3, y si eres de Play 4, bueno... Bueno, pues, no podemos jugar. Otra cosa, estén atentos, porque cuando sale el siguiente DLC, que va a ser el... No me hacen los nombres, bueno, cuando sale el siguiente DLC, el DLC número 3, también voy a hacer sorteo. Y hasta tal vez, eso, tal vez sorteo cuenta Minecraft, que tengo ahí, que ni la uso, y bueno... Así que ahí casi me hace todo el lío, pero me saco el UAB. Bueno, vamos a terminar de comentar, en el fondo, el ultimo de la partida, el ultimo de la partida. También probablemente, te voy a, tipo, nombrar así en el... En el comentario, así ya, como que sabéis cuál te parece como notificación, porque probablemente vas a estar viendo el vídeo. Y bueno... Saludos a toda la gente que participó y no ganó, pero bueno, a ver si vente de oportunidad en el próximo sorteo. Sorteo. También comentar que... Ah, sí, la tengo en la empuñadura, aunque se mueve bastante. Y bueno, también... Básicamente ahora tengo... Ahí, no sé cómo, ni a raíces, pero me saqué todas las rachas, así que me sube las puñas. También comentar que... A ver qué más... Es que... Bueno, además de la previa de Mortal Kombat X, no llegará una de Battlefield Hardline, que estuve jugando también. Está bastante bueno. Jue un poco de... Es como un dominio en coches, y hay que capturar el coche al drone, en este momento todavía no tenía el control ya, así que... Solo tenía los cohetes. Y bueno... Eso fue una partida de... La que hay que recoger el dinero, y otra partida de control de dominio. Y una de proteger al VIP, que uno del equipo es el VIP, y... Hay que hacer un... Súper lejos final. Pero me lo cae al Vulcan, pero que fue un Vulcan eso, un cohetazo del cielo, no sé. Y me parece que por esta vez, con el drone, no maté una mierda. No, ni siquiera maté... Pero acá... No, no se va. Y bueno... Creo que maté... Con suerte maté a uno. Así que... Falta... No sé cuánto va la partida porque no puedo ver. Ahí maté al primero y último, me parece que ya se va a estar terminando. Y bueno, a ver si después... A ver... Si apretó el Select, para ver... Bueno, también este... Lo estoy comentando sobre el video, obviamente. Y... Pero estoy grabando últimamente un par de... Tres o cuatro gameplays hacía en 1.0. 1.0 porque no sería 2.0 porque no tengo la cabeza. Y bien... Agarro por ahí y me... Ahí los refuerzos... Línea... ¿Qué es? ¿Dureza? A ver... ¿Dureza? Está muy bueno... O sea, a mí me gustan las... Las cosas estas que me agarran en los paquetes... Estaría bueno que me agarran en los paquetes comunes... Porque... Por ejemplo... En vez de tener tres ventajas... Tienes cuatro. Y de ahí hago el final sin pam... Casi me hago la doble... No me duró nada la dobleza... Aunque me ayudó bastante para hacerme el final... Porque si no, no hubiese podido... Pues... Se me iba a ir a la mierda a la mina... Más de lo que se me fue... Quise grabar de la piña... Pero no de ahí... El golpe... El puntazo... Como quiere ese balde... Así que espero que les haya gustado... Like... No se pongan testes porque no pudieron... Una partita 15-4... Y... Bueno... Eh... No están suscritos al canal... Suscríbanse... Y nos vemos en el siguiente video... Adiós...